no está caliente no miren si eso me sonó como yo para el favor de partírselo no no a mí me está haciendo de todos bebiendo el labio estaba rico le encantó que hasta ver hasta con la cuchara que ha sentido ahorita vaya usted prácticamente viene siendo la que está así como supuestamente tratando de seguir una dieta estricta que ha sentido a comparación de cómo estaba acostumbrada a comer lo que usted quería que no puede aunque tengan no puede pero hasta que llegue a 115 libras que debería ser el peso de 134 y cuando llegó hace tres semanas pensaba 137 o sea que va la primera vez cuando empezó a mí yo agradezco 137 ha bajado va a una rapidísima velocidad una libra por semana yo le digo que normalmente nosotros cuando estábamos así bajamos de entre 20 a 30 libras en el mes no debe ser sincero pesaba 145 yo 145 y ahora 140 de verdad cinco días una libra diaria hasta dos diarias yo por ejemplo en la mañanita pese eso 124 y después del ejercicio de los estudios que siente que siente que estaba acostumbrada a comer chuchería soda pero así decir churros y churros de cacarra piense que yo como como le digo a ella me fijé el primer día que llegó va cuando llegó como visitante como como su victoria con la mamá fuimos al río llevaba con la con la marta llevaban una bolsada de esas de gabacha casi pero primero vamos a probarlo trago esto por favor y si quiero otro poco fondo 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 es hielo puro hielo pero estamos en favor para más rápido fondo 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 de morro el pitaño de la quita de la maña ya va a empezar a toser la odalia y así tosía el agua está bien está bien se ahorra dinero sinceramente como gente del salvador no había conocido a quien no le gusta la horchata porque prácticamente de pequeño uno en la escuela en cualquier parte de horchata lo que horchata y se va de clásico ni siquiera teníamos nada para comprar un fresco no hasta de la masa y no hay que tomar a fresca masa no me tiene que dar pero si quiero probarlo porque yo te voy a dar masa y el hielo pero eso con leche resultado final ya pensaron a dónde vamos levanta la mano de quien queréis algo alguien que quería hacer una brujería de la mano a partir de ahora el nombre oficial de la vez iba a ser la enamorada de san francisco levante la mano de quien queréis nahuizalco vamos a empezar por el salco fíjate que la verdad que nunca hemos entrado podemos entrar al parque y así va y a ver qué hay para que antes cuando yo estaba pequeño 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 cuando estaba con un año así de ocho o nueve años dice que la familia que les cuento yo de los de la iglesia son de izalco y allá de iban a izalco y yo me acuerdo que antes en el parque la lotería que jugamos una vez que me bajaron pistola ahí en el parque había un lugar de lotería pero un cuarto vamos a una casita prácticamente y ahí se reunía un montón de gente a jugar lotería que le quiere decir de que era algo bien bonito pues porque porque es un pueblito está más moderno ya el negrito levanta la mano el soldado está cambiado eso julio la laguna verde de apaneca viaja en cuadrimotos como cuando vamos a cancún andamos buscando tú eres en cuadrimotos no seguramente donde fue eso fue allá en república también y en bruto en estos bares uno busca lo bonito pero la vez y por donde yo soy de san francisco a quien quiere darle para que el baño viene y como el teléfono limpio quizá es cierto ya que le dijimos que con eso de limpio a uno si le chupas el dedo te creo ¿con qué te limpiaste? ¿con el elote? con el elote ve por qué ella lo dejé ah pues sí es que aquel día le dijimos de que con eso nos limpiábamos antes imagínense la jocelyn y la bésil limpiando con lotes allá en el cantón de ella imagínense porque tal vez los hombres de ellos se convierten en agricultores ¿sabe por qué traía el dedo así? mire que día que hizo esto dije y él le cruzó que no me aguento y que para que viva yo donde usted dice que lava con el hielo ah ok solamente que sea capo para que viva enchipurneado hasta por allá no pero no había así pero va bien porque bueno me contaron que una mula tiene c**n jajajaja y así es la babosadita hermano más alto armando ah sí hombre imagínense decía alto, blanco, musculoso, musculoso me imagina que hace como el chepe gordito, enano, moreno cara indio y en la mañana para que la pasa el lombricero en la tarde para caminar donde nos apunten